El Arroyo Jabalines cobra especial notoriedad durante la temporada de lluvias, y es que atraviesa gran parte de la ciudad, numerosas colonias, y lo más importante es el lugar elegido por muchas personas para que sea el depósito de basura, de desechos del hogar, y ahora también el lecho perfecto para arrojar las ramas de árboles caídos o podados. Durante un recorrido realizado por las cámaras de las noticias, en el tramo del Arroyo Jabalines, que pasa por el fraccionamiento Pradera Dorada, por la avenida Progreso, desde la esquina con la calle Genaro Estrada, de ahí en adelante, el panorama es que cada tantos metros hay un montón de ramas apiladas a la orilla del río, o de plano árboles que parece que fueron derribados por los fuertes vientos del sábado 12 de agosto, y otros más que tienen los vestigios de que fueron cortados intencionalmente por vecinos. Lo grave del asunto es que si vuelven a presentarse en Mazatlán vientos tan fuertes como hace más de dos semanas, los montones de ramas y los desechos de los árboles seguramente se irán directamente al río. Ahí la situación se va a complicar si llueve porque la basura que arroja a la gente, los desechos y las ramas no permitirán que el agua corra libremente y podría provocar el desbordamiento con las consabidas inundaciones.